¡Oh, me diste el ruba! 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 Nalupakkamum suvarilupi nana naluvil unnai vayitthéen Shashahanaipopor kathalpodayil kavidhey núru solivéen Nalupakkamum suvarilupi nana naluvil unnai vayitthéen Shashahanaipopor kathalpodayil kavidhey núru solivéen Enthrajay kodik kathalpthemangani innda udayappadhi vandha nadayappadhi Enthrajay kodik kathalpthemangani innda udayappadhi vandha nadayappadhi Oooo meri thilruba En meradhi vandha Nalupakkam suvarila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!